Si tú quisieras morena, si tú quisieras Te invitaría a la playa a un fin de semana Y tu angelito sería tu hijo solito Tu cuerpecito y el mío que tal De mare, 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 moto De mare, 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 moto De mare, mare, moto Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco De mare, 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 moto De mare, 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 moto Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco Se me figura, morena, se me figura Y aquí también te encontrarás tan buena aventura Piensa que el lito sería tu hijo solito Tu cuerpecito y el mío que tal De mare, 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 moto De mare, 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 moto De mare, 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 moto De mare, mare, moto De mare, mare, moto De mare, 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 moto De mare, moto De mare, moto Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco Y entre con chacica, treco, los puntitos, te loco ¡Ajá! ¡Este mambo! ¡Vaya lo rico sabrosito! ¡Toma escandada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Estreco y cha Black thank beautiful! Mare, mare, mare Mare Moto Mare Moto Mare, 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 mare Moto Mare Moto Mare Moto Entre coca cia y cancreco Son dos puntitos del otro Y entre coca cia y cancreco Son dos puntitos del otro Mare, 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 mare Moto Mare Moto Mare, 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 mare Moto El mar y el moto, el mar y el moto Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, te loco Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, ay que loco El mar y el mar, el mar y el moto, el mar y el moto Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, te loco Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, el otro El mar y el mar, el mar y el moto, el mar y el moto Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, el otro Que entre con chacica, entre con unos cuntitos, el otro Que rico se goza señores Bonito, bonito y sabroso Miraflores contentos